Drácula es uno de los personajes más constantes en la historia, y cada versión tiene sus propias cualidades, desde 1920 hasta la era moderna. Repasemos sus más notables apariciones animadas. En Osferatu, el Conde Drácula, perdón, Ornok, usa una chaqueta larga con botones. Tiene cejas gruesas, dientes filosos, orejas puntiagudas y las uñas largas. Ocasionalmente usa un sombrero extraño. Puede volverse invisible, convertirse en hiena y controlar un ejército de traviesas ratas virulentas, aunque una ventana soleada puede desaparecerlo fácilmente. En 1931 en la película de Universal aparece un Drácula mejor vestido, usando su característico medallón, cabello peinado y a veces un sombrero de copa. La icónica capa, que aunque era roja en las figuras de acción, en la película es más bien gris. Este Drácula tiene la habilidad de convertirse en un feo murciélago y un lobo, aunque en realidad el lobo nunca aparece en escena. Su objetivo es secuestrar un nuevo discípulo después de la siesta, pero mientras duerme le atraviesan el corazón con una estaca de madera y a pesar de este final, muchísimas películas se venderían en el futuro, pero esa es otra historia y la contamos después. En Drácula de Hammer nos presentan un Drácula más alto. Viste un traje negro con una capa aún más negra, aunque en la secuela se cambió por una capa roja. A pesar de no tener la habilidad de transformarse, parece que es irresistible para las mujeres, al menos hasta que lo hacen enojar. Sus ojos se ponen rojos y unos filosos colmillos aparecen. Y aunque fue derrotado por una cruz improvisada, esta serie continuó por ocho películas, pero no vamos a hablar de eso. En Billy the Kid contra Drácula, Drácula usa un enorme moño, puños abullonados, sombrero de copa, barba de chivo y su capa tiene un collar esponjoso. También es inmune al sol y se puede convertir en un murciélago muy falso. Y como nosferatu, puede hacerse invisible. En esta película se roba la promedida de Billy the Kid, pero lo noquean fácilmente y le clavan una estaca de metal. En Drácula Negro, Drácula usa un abrigo azul con estilo militar, una chorrera y una capa negra con gris. Pero esta película se enfoca en el príncipe Mamu Walde, que intenta asociarse con Drácula para terminar con la esclavitud. Pero el conde lo muerde, lo convierte en Blácula y lo encierra en un féretro. 200 años después, cuando Blácula despierta, lleva la capa del conde y cuando entra en modo ataque, se ve enfermo y con vello facial tupido. Luego va en busca de su amor reencarnado, pero la matan así que comete sol sirio. Pero en la secuela es resucitado gracias a magia vudú. Esta vez el moño es más pequeño, su solapa es triangular y su capa es color granate. El mismo trata de deshacerse de su vampirismo con una bruja vudú, pero ella decide traicionarlo. En Drácula de Bram Stoker, Drácula usa una armadura roja para luchar en batalla, pero cuando regresa encuentra a su amada muerta y decide renunciar a Dios, lo que lo vuelve inmortal. 400 años después, usa una túnica roja con diseño de dragones en el pecho y usa el cabello como si fueran panales de abejas. Y también usa una túnica dorada con patrones más adelante. Después de un delicioso almuerzo, Drácula rejuvenece. Su atuendo juvenil consiste en un traje gris con un elegante sombrero de copa y una variante en negro, un traje color crema y un uniforme militar. También es capaz de transformarse en una niebla verde, una criatura licántropa, un lobo común, un hombre murciélago y en ratas. Además también es inmune al sol, controla el clima, a los animales y al parecer también la fuerza. A pesar de tener muchos talentos, es cortado y apuñalado. Y finalmente muere en paz en compañía de su amor reencarnada. En Van Helsing, Drácula usa un abrigo largo, botas con tacón, aretes, cola de caballo y a veces una túnica, así como otra de color dorado para las fiestas. También es capaz de convertirse en una criatura murciélago, con alas gigantes y un hermoso cabello. Tiene cientos de hijos vampiros, pero su familia feliz es interrumpida por un Van Helsing licántropo, que curiosamente es la única criatura que puede derrotar a Drácula. Y esta es, afortunadamente, una pequeña prueba del chupasangre que aparece en más de 200 películas. ¿Cuál es su interpretación favorita de Drácula? Comenten abajo para poder hacer otra animación de Drácula más adelante. Gracias por darnos like, comentar y suscribirse. Como siempre, gracias a nuestros increíbles Patreons, que otros monstruos clásicos les gustaría ver animados. Mientras tanto, no se pierdan más animaciones para deleitarse la pupila y suscríbanse para nuevos videos.